Música Cuando me di cuenta que faltaba Ya era muy tarde y ahora no estás Cuando descubrí que te extrañaba Comprendí que a mi lado no estará Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Quiero que vos se lepas Que te extraño y que te quiero mucho más Ya no te haré daño Quiero a tu lado volverme a despertar Y te quiero De nuevo junto a mi Y yo te quiero Otra vez junto Junto a mi Nunca más, junto a mi Nunca más, junto a mi Nunca más, nunca más Junto a mi Nunca más Nunca más, junto a mi Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más